Muy bien, entonces ahora vamos a comenzar esta reunión del Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara para el día 24 de junio de 2014. Vamos a comenzar, vamos a ponernos de pie para hacer el saludo a la bandera. Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y de la República que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Gracias. Y también tenemos los audífonos para las personas que tienen dificultad auditiva. Si necesitan un audífono, pueden pedírselo aquí al personal. Ahora pasamos a la orden del día, a la C5, doctor Cash. Muy bien, gracias señora presidenta. Voy a pasar a dar el informe del superintendente. Acabamos de publicar en nuestras noticias electrónicas de los graduados del 14 de junio de las tres preparatorias en Santa Bárbara High School. El 42% de la clase graduada va a asistir a una universidad de cuatro años y el 44% va a asistir a un colegio comunitario. Y dos pueblos tienen el 37% de universidad de cuatro años y el 59% a colegio comunitario. En San Marcos, 30% va a ir a la universidad de cuatro años y el 62% asistirá a colegio comunitario. Y también tenemos muchos graduados. La mayoría de los graduados van a asistir a la universidad o al colegio comunitario. Y también tenemos varios eventos que están sucediendo durante el verano. El 7 de julio a las 10 de la mañana vamos a tener una ceremonia en la Escuela Washington y va a significar el inicio del trabajo para una biblioteca. El 7 de agosto a las 10 de la mañana vamos a tener una ceremonia en la Escuela Adams Elementary de nuevo para la biblioteca. Y quiero concluir que es muy claro que las bibliotecas son el corazón de nuestras escuelas. Y en Adams y Washington van a tener una biblioteca para que los estudiantes puedan tener acceso al contenido y para que puedan tener entendimiento de ese contenido por mucho tiempo. Entonces, estamos muy emocionados para ver esos proyectos de construcción. Y eso concluye el informe del superintendente. Muy bien. Y también a ver si podemos lograr que el personal del 1998 regresen aquí porque esas comunidades han estado esperando desde entonces para tener una biblioteca. Ahora pasamos a los comentarios y a la correspondencia. Solamente quería decir una cosa. Yo tuve el placer de ir al programa de United Way, el programa de Sun and the Fun, y estaban reconociendo a todos los jóvenes que van a estar en ese programa para el resto del verano. Y también anunciaron que el próximo año van a expandir a la otra parte de la ciudad, en el West Side. Y Víctor Ríos era la persona que dio el discurso ese día y estaba hablando sobre la importancia de esas actividades para los jóvenes. Entonces, él dio un poco de su historia. Y el domingo, en el Santa Bárbara News Press, él tenía un artículo muy largo en donde él estaba apoyando a los programas de verano para los jóvenes. Y su mensaje era de que todos los niños pierden destrezas académicas durante el verano. Pero las investigaciones han mostrado que a los niños en un bajo nivel socioeconómico están más a riesgo. Entonces, él está promoviendo estos cambios. Entonces, tengo varias copas de este artículo por si ustedes quieren leer el artículo. Tengo algunas adicionales y algunas personas aquí de la audiencia quieren leer ese artículo. Gracias, señor Heron, por compartir eso. Ahora pasamos al artículo C8. Y estos son los anuncios de la sesión cerrada. No hay nada que reportar. Artículo C9. Comentarios del público sobre asuntos no programados en el orden del día, pero dentro de la jurisdicción del Consejo de Educación. Y no hay nada en esa área. Entonces, ¿hay algún artículo o alguna sección que tengamos que sacar? Me gustaría sacar una para la D10. ¿Algún otro? Muy bien. Entonces, también el Dr. Paz. ¿Alguna otra? Entonces, si pueden hacer una moción. Yo hago la moción de que se apruebe el calendario con ese cambio. Segunda, todos a favor. Y también quiero hacer un comentario. Solamente quiero decir que dos artículos me hubiera gustado tener más tiempo para repasarlos, pero quiero decir gracias por el programa de música en Franklin y también el programa de arte, el programa de ICANN. Y ambos están siendo aprobados con el memorándum de entendimiento. Es un programa tan bonito para nuestro distrito. Somos muy afortunados de tener su participación. Entonces, quiero darle las gracias personalmente al programa de ICANN. Tenemos una moción. Entonces, todos a favor. Digan, hay opuestos. Está bien. Entonces, la agenda de consentimiento pasa unánimemente, excepto con el D10. Si pueden hacer una moción en D10, que la D10 sea aprobada. Segunda, todos a favor. Todos opuestos. Abstenciones. Muy bien. Entonces, esa pasa con 3 a 0, con 2 ausentismos. Ahora, vamos a pasar al artículo E del orden del día. Y esto está bajo el consejo de educación. El artículo E1, la adopción de la resolución número 2013-2014-66, normas del Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara, en relación con las declaraciones de los candidatos en las elecciones para el Consejo de Educación. No sé si tiene usted un comentario. Sí, tenemos dos asientos que van a estar disponibles. Entonces, se tiene que aprobar por el consejo. Hago la moción de que se apruebe el artículo E1. Segunda, todos a favor. Pasa unánimemente. Ahora pasamos al artículo F1. Está, dice ya la 6.50, pero en sí se puede hacer ahora. Esta es una audiencia pública del presupuesto del Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara para el año fiscal 2014-2015. Bueno, voy a hacer un comentario breve y luego le voy a pasar el micrófono a otra persona que tiene más conocimiento. Y esa es la señora Jete. Y esto ha sido tal vez uno de los años más inusuales para cualquiera de nosotros desde que pasó la proposición 13. Y para entenderla, para presentar un presupuesto que está balanceado, que se adopte por el consejo para el próximo año escolar. Esto fue algo increíble y quiero reconocer públicamente el trabajo de la señora Jete y su personal. Hicieron un tremendo trabajo para llegar a esto. Y quiero recordarle al consejo que el estado de California aprobó una fórmula diferente y ni siquiera nos dio pautas de cómo usar ese dinero. Entonces, ha sido un trabajo increíblemente difícil. Iba a decir mágico, pero simplemente ha sido mucho trabajo. Entonces, ahora le voy a pasar el micrófono a la señora Jete. Gracias. Estamos aquí para presentar el presupuesto adoptado. Y el presupuesto que tenemos es un presupuesto que no tenemos toda la información cuando lo estábamos creando. Estábamos basados en la revisión de mayo. Y para cuando el gobernador la firma, ya muchas cosas han cambiado. Entonces, voy a repasar los artículos que han cambiado. El distrito de Santa Bárbara y el personal ha preparado el presupuesto para el año 2014-2015. La estimación que se hizo en el año anterior se desarrolló usando el control, la fórmula de control local y también usando las nuevas pautas para la responsabilidad. Entonces, este plan cumple con los fondos básicos que teníamos que tener. Mientras que el estado requiere que tengamos cierta cantidad de dinero, el distrito de Santa Bárbara tiene retos para aumentar la cantidad de dinero a donde estábamos anteriormente de 8.5%. Sin embargo, una de las cosas más grandes que ha pasado desde el 16 de mayo, cuando se presentó la revisión de mayo y se firmó el presupuesto, para mí, para algunos de los miembros del Consejo de Educación, los fondos de emergencia que había indicado el gobernador, el distrito unificador, el distrito unificador de Santa Bárbara no podría tener más dinero en la reserva, más del doble del mínimo. Eso significa el 6% para nosotros. La oficina del condado puede darle al distrito una exención si está en una situación grave el distrito, pero solamente por dos años consecutivos, dentro de un periodo de tres años. Y ya en el tercer año, que el distrito no reciba una exención, entonces van a tener un número máximo de reserva. Entonces, la proposición 98 es los fondos que tenemos nosotros. Entonces, no se permite que tengamos fondos de reserva de dos dígitos. Entonces, para tener una mejor perspectiva, o sea, si tenemos el 6% de reserva, son como 9.2 millones. Entonces, este nuevo presupuesto, este sistema que tenemos ahora en el estado de California, cambió las cosas. Entonces, se reemplazaron las categorías de los fondos. El LCFF cambia las cosas para los distritos. Se tiene que desarrollar un plan de responsabilidad local y se tiene que repasar cada tres años. Y tiene que enfocarse en los estudiantes de bajos ingresos y en los estudiantes que están aprendiendo el inglés. El superintendente del condado va a aprobar el plan de LCAP solamente si reúne los requisitos del estado y también si el presupuesto es correcto. Bajo el LCFF, el condado tiene que aprobar el presupuesto del distrito el 15 de agosto, pero se tiene que hacer antes del 8 de octubre. Nuestro condado va a repasar el LCAP y también el LCFF para asegurarse de que cumplen con el plazo límite. Entonces, si el distrito no cumple con los tres requisitos, tampoco el presupuesto se va a aprobar. Entonces, por eso se tiene que aprobar el plan junto con el presupuesto. El estado dio ocho prioridades y esas se integraron en el LCAP. No quiero leerlas y no los voy a aburrirlos. Ha sido como nuestra Biblia por los últimos tres a seis meses y sé que muchos de ustedes ya conocen el plan de LCAP, entonces no lo voy a leer. Pero tenemos ahí un resumen de cómo funciona esa nueva fórmula y cómo es que se reciben los fondos por el distrito. Entonces, señor Tedeschi, si usted está preparado para presentar los números, quiero recordarle a todos que en este presupuesto que hemos o que vamos a adoptar, hemos reducido ciertas cosas. En general, hemos disminuido los fondos federales por el 10% porque el gobierno federal no aprueba su presupuesto hasta septiembre y no ponemos allí cuentas de donaciones que vienen del PTA y PTO. Entonces, van a ver una diferencia grande entre el presupuesto que se adopta y el presupuesto que se muestra en diciembre. Entonces, desde el 2013 vimos un aumento en el presupuesto porque hay que recordar que el año pasado se disminuyeron casi 8 millones de dólares debido a que se nos habían dado el dinero para el año anterior. Entonces, esto no va a volver a suceder. Desde aquí en adelante ya no va a suceder. Entonces, aquí se ve que hay un aumento porque recibimos ese dinero para el próximo año escolar. Entonces, son casi 8 millones de dólares y el resto es algo que se llama gap funding, que es una porción del porcentaje que vamos a recibir en los próximos 8 años. Entonces, tenemos el dinero federal. Este dinero es basado en los estudiantes que viven en terreno federal, como en las reservas. Entonces, ahora pasamos a la lista de gastos. Tenemos un aumento en los aumentos de salarios y prestaciones y eso es debido a varias cosas. Por ejemplo, se aumentó el sueldo, se aumentó el STIRS. El STIRS es la cuenta de retiro que se tiene para los empleados. Entonces, aumentamos la contribución al 9.2% porque eso es lo que se estaba estimando que iba a ser la responsabilidad del distrito. Pero en sí, el número final fue de 8.8 y voy a mostrar después de cómo va a aumentar en los próximos varios años. Y también la compensación al trabajador, los gastos de eso subió. Entonces, aquí, esto no lo hicimos el año pasado, pero la categoría cambió de restricción a no restricción. Algunas de las secretarias les aumentamos el sueldo y también vamos a probar algunas personas que trabajan en el mantenimiento. Tres personas y luego dos personas que trabajan en los campos. Entonces, por estos motivos es por el cual ha aumentado los gastos y también un pequeño gasto de utilidades y agua y también con nuestro sistema financiero que vamos a comenzar el próximo martes. Es algo muy emocionante. Entonces, eso disminuyó debido al costo de implementar ese sistema. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Bueno, en este momento estamos en el proceso de audiencia pública. ¿Está bien si podemos hacer preguntas? Sí, voy a hacer dos preguntas. Solamente para aclarar la cantidad que se proyecta para los gastos de las elecciones de los miembros del Consejo de Educación. ¿Qué significa eso? Bueno, es una cantidad bastante grande. Creo que la elección es como más de 100 mil dólares para dos miembros del Consejo Escolar. No recuerdo exactamente cuánto, pero eso es nada más para poner su nombre en la balota y eso le ayuda a cualquier persona que quiere postularse. Sí, eso nada más es el trabajo administrativo del condado. Esa es la cantidad que nosotros tenemos que pagar y eso no va a ayudar a ningún candidato ni nada de eso. Hay un millón de dólares en esa categoría. Solamente quiero que la gente entienda, que el público entienda que ese dinero no es para los miembros del Consejo Escolar. La otra es el aumento que se hizo en los gastos de empleados clasificados y eso tiene que ver con el PARS, que es el fondo de jubilación. Entonces, este año lo que me gustaría hacer y creo que la doctora Christensen puede confirmar es que estamos entrevistando a cientos de personas para que trabajen en las posiciones que tenemos aquí en el distrito. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando contratemos a esas personas, vamos a ir poniendo los números exactos. Entonces, aquí este número nada más es un promedio. Entonces, este número puede ser un poco alto. Sí, puede ser que sea un poco alto, pero no creo que vamos a ver una gran diferencia ya cuando empezamos a poner los números reales allí. pero yo diría que este es un número cercano a lo que va a ser realmente el número porque esperamos que el dinero que usamos anteriormente para que se jubilaran algunos empleados que podamos ver los beneficios de eso. Sí, exacto. Ok, lo restringido como mencioné antes siempre en los fondos federales le bajamos un 10% pero en el CFF control local el fondo de control local no, 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 no no, no tiene el estado pero de contribuciones de las propiedades educación especial los estudiantes de educación especial movemos impuestos de la propiedad para ayudar con la educación especial y ven esto ahora más porque no hay otra cosa como antes había antes cuando teníamos fondos categóricos otro dinero de estado reducción se debe al de los en el 1314 32.8 y otro programa es una reducción para CDI y para el programa culinario de San Marcos que fue de una vez lo otro es donde usualmente cuando ven este aumento cuando llegamos a las cuentas de donaciones como 2, 2.3 2.4 millones en donaciones que nosotros vamos a poner en el presupuesto en septiembre en diciembre cuando conseguimos la información pedimos notas de promesa que nos van dar ese dinero gastos restringidos tenemos un un aumento pero es una disminución se debe un efecto neto del 3% que le dimos a los empleados y el también el efecto neto de continuación que se movió de lo restringido a lo no restringido los salarios certificados y beneficios perdón puedo hacer una pregunta se me olvidó hacer una pregunta en la página anterior usted puede ahí lo de abajo donde dice otro otros fondos del estado cuando habla de reacciones para para el programa culinario de san marcos que de fondos de una vez apoyamos el programa de cocina no sé lo exacto pero les dimos no me acuerdo no me acuerdo perdón pero no me acuerdo cuánto fue recibimos una concesión de dinero grande de un donante privado entre 25 mil o 30 mil dólares recibimos para esa academia culinaria específicamente era para ese programa ese dinero está en lo restringido porque es específico para ese sitio para ese programa lo pudimos haber visto ok tiene sentido sí claro gracias doctor Cash qué bueno que lo hizo ok repasamos los gastos abastecimientos casi de las donaciones y títulos y miles y tres miles disminuciones se debe a esas donaciones y la continuación o lo de continuación en la página 8 quiero bajar o ir al balance de lo restringido pueden ver lo que se esperan 2.1 millones de dólares balance en esa cuenta en el presupuesto adoptado pensamos gastar cada centavo todos los años crecimos estamos proyectando es bueno hacer siempre cuando tengamos dinero tengamos un balance de 1.8 millones y nos queda 343 mil en balance que queda que reste si una gráfica de nuestra reserva y el balance final como ven como pueden ver en el 2011 siempre veo el 2011 y me acuerdo de esos años que no no me acuerdo muy bien de esos años pero es bueno ver cómo nos va de aquí en adelante y mucho de lo morado es del fondo de reservas especiales que recibimos el dinero extra de lo que hablamos anteriormente como pueden ver la línea blanquita en el 2014 gastando esta reserva en lo restringido y en el 1516 pensamos gastar todo un dólar restringido que recibamos ¿puedes explicar por qué hacemos eso? sí esos fondos se generan para esos niños para ese año así que pensamos gastar todo centavo en los estudiantes que están aquí no queremos tener balances en reservas en el lado restringido porque los los niños merecen esos fondos tratamos de gastar todo probablemente mucho de eso de esta reserva es de las donaciones que se permite hacer si piensan usarlo para el niño que entra pueden usarlo porque son donaciones así es que vamos a la página 10 vamos a hablar de los componentes del balance de no restringido explicar lo que está pasando como lo que es 7.3 millones de dólares resultado de nuestra operación parte de gastar ese balance de ese dinero que hemos recibido por el dinero RDA como pueden ver en lo adoptado pensamos pensamos tener 4 mil 45 mil 500 no tenemos extra pensamos tener eso extra es fabuloso así que balance sería 4.4 actualmente porque y 4.5 para lo adoptado en la reserva especial fondo 17 cada año agregamos otros 100 mil para planear reemplazar los campos de zacate artificial esperamos que duren como 10 años cada 10 años estamos guardando 100 mil dólares para reemplazar el pasto artificial nos queda 8.9 un balance de no no restringido tenemos 8.9 millones no más quiero decir ya que toma la reserva para reparación de los campos y carritos eléctricos nos quedan 8.5 esto nivel de reserva como 6 6.6 70% si esos fondos extras quiero reiterar que que no sería pago de un mes para todos los empleados si pueden bajar un poquito más algunas de las cosas que van a pasar en el futuro que va a afectar nuestro presupuesto es el aumento de STIRS y PERS en los próximos 7 años los aumentos para jubilación el gobernador el STIRS creo que son como 80 billones para jubilación y PERS no sé cuánto es pero aumentan cada año aumentan esos aumentos por parte de los empleadores en el 2014 2015 yo he cambiado la cantidad que se proyecta el pago de STIRS para los patrones 1.8 8% los 535 mil que ven aquí abajo en lo azul aumento sobre el año anterior el 14 y 15 vamos a gastar medio millón más más en el STIRS que lo que hicimos el año pasado y luego PERS es de 11.4 a 11.7 cambia es 245 mil extra adicional así es que su totalidad en jubilación vamos a pagar 781 mil dólares más en contribuciones hacia los planes de jubilación en los próximos siete años para cuando tengamos presupuesto total vamos a pagar 39% 39.5% más en jubilación para nuestros empleados así que tenemos que tener eso en mente que tenemos ese gasto todos los años y los empleados también sube el gasto para STIRS pero no para hay aumento para los empleados también vamos a matriculación no ha cambiado en el 1516 hay un poquito aumento en la matriculación de los estamos proyectando eso pero no sabemos lo que va a pasar con TK hacia donde se dirige no sabemos nadie sabe que que yo he escuchado de TK el el conteo de los el conteo no duplicado de los nunca hablamos del conteo no duplicado pero hay una diferencia hace la diferencia de LCAP y LCFF básicamente lo que ha pasado es que si uno tiene un aprendiz de inglés que de bajos ingresos se podía contar ese estudiante se puede contar dos veces pero ya no se puede hacer eso nomás se puede contar una vez ese estudiante así es que rebajó nuestro porcentaje de de 56% a 54% basado en las dos escuelas que tenemos pero quiero que compartir eso quiero mostrar esto que en cada año escolar o en cada uno de las escuelas el porcentaje el total de los estudiantes y cuántos cuántos tenemos en cada una y lo que es proyectado ahora tenemos hemos tratado de de conseguir información y vamos a trabajar con nuestro servicio de comida para tratar de identificar más estudiantes para poder aumentar nuestros porcentajes la lotería subió un poquito la lotería estamos contentos con la lotería cuando necesitan cosas las escuelas eso es de la lotería y tutoría y cosas así para los estudiantes vamos a proyección de multiaños podemos regresar un poquito una una más si esa cifra en el 2000 2014 2015 es el 55% qué significa para nosotros nada 56 quiere decir como medio millón de dólares en los próximos siete años es importante que la gente sea honesta o sea franca de llenar las formas necesarias para comprobar eso es interesante al investigar esto un poquito con nuestras familias es que no necesariamente quieren comer gratis las familias pero no se dan cuenta que pueden conseguir pases para el bus y los exámenes AP entonces les tratamos de explicar a las familias para que entiendan para que que no nos importa bueno sí sí nos importa que coman pero nos gustaría que llenen la forma y que escojan lo que quieran hacer al llenar esa forma qué ventajas qué quieren hacer creo que es un mensaje importante para el público y la gente de televisión es importante para todo distrito para los niños porque medio millón extra es mucho se puede hacer mucho con medio millón cualquier cosa que se puede hacer cualquier ayuda para aumentar el 54% el 55% sería muy valioso sí no más por aclaración con el cambio en el LCFF los fondos base y fondos suplementales aún sin otro reglamento de concentración aún sin llegar al 56% y tener que trabajar con con teo doble de los estudiantes es más en el 14 y 15 todavía estamos hablando de más dinero si es correcto que vamos a recibir más dinero del estado obviamente necesitamos el dinero estamos en un punto que se necesita y frustra estar tan tan restringidos pero nuestro estudiante va a recibir más dinero o más fondos y van a estar mejor al recibir más dinero si es correcto proyección de multiaños para el año 14 2014 se ha preparado para que ustedes lo repasen refleja LCFF fondos para el 2014 y dos años seguidos lo que se pronostica a base diferente y los resultados por eventos que y circunstancias que no ocurren como se anticipó y las diferencias que no se esperaban se debe dar cuenta la gente y deben reconocer estas limitaciones que hay en el pronóstico económico creo que mandé esto finalmente lo mandé para que se pusiera el paquete para la mesa directiva y en cuanto lo hice el porcentaje cambió de los fondos gap de de 28 a 29.6 sí no es gran aumento pero en cuanto yo publiqué eso cambió así es que este presupuesto constantemente cambia todo el tiempo y una vez más con con STIRS con los pagos de STIRS para contribución que tiene que hacer el empleador pueden ver está bien acuérdense que cada año estamos más fondos más fondos para llegar al 2021 hasta llegar al 2021 hasta llegar van a ver un aumento todo año hasta poder llegar a conseguir fondos totales es que no voy a repasar todo lo que está aquí pero lo el ajuste otro ajuste principal en el 15 16 el el 50% para mantenimiento de rutina vamos a regresar al 3% al 3% de mantenimiento estamos muy orgullosos de esos pero estamos contentos que tenemos los fondos para hacer eso para nuestras instalaciones necesitan poder tener reparaciones y es parte del LCAP así es que lo que hemos ganado y lo que hemos perdido en lo restringido en lo restringido pueden ver en su totalidad en el 14 y 15 estamos gastando está en el lado restringido estamos gastando 1.8 en déficit anticipamos que 15 16 como medio millón extra y nos 134 mil en el 16 17 que sea dinero extra ven como se divide esto pueden ver los balances y sería un 6.7 7.08 y 7.66 nivel de reserva si todo de lo que estoy hablando hoy día sigue lo mismo pero lo dudo eso verdad que vaya a pasar eso pero si es como lo estoy diciendo así va a ser así es que lo que le vamos a mostrar enseguida va a ser un resumen de lo que llamamos Basque Calculator es lo que tenemos que podemos usar para los cálculos para los tanteos este este es una página de un resumen pueden ver ustedes que ahí está lo que tenemos proyectado y está la proyección en el multiaño 1.6 1.12 1.14 para el 16 17 los años 17 lo que pueden ver aquí mire abajo este la proporción y lo suplemental que me disculpo pido disculpas porque el total que se tantea de 4.1 millones yo vi esta página de cálculos y usé el porcentaje 28.5 28.6 y era diferencia me di cuenta de que no debe haber candidato porque todo el presupuesto es 28.5 así es que en el capítulo de la diferencia no quiero que vean la diferencia no quiero que vean y digan por qué la diferencia debe ser 4.933.127 ok entendieron eso ya sí sí es triste que la próxima página que sigue es triste que yo sé todo eso ok lo que sigue perdón que esté tan chiquito aquí la letra porque que es este calculadora el best calculator les quiero mostrar cómo debe ser control local mucho más sencillo pero no es sencillo pero que bueno que alguien figuró cómo pasa esto qué versión es la versión 15.7 empezó en uno fue en un año y todo cada año que recibe uno esto tiene uno que poner toda la información de vuelta ok así que podemos ir al principio es aquí así como figuran como el dinero base city extra lo suplemental reducción de clases si suben esas cifras el 54% entonces sube como medio millón más agregado a lo que tenemos proyectado entonces lo proyectado es como 122 millones esto se espera estar ahí al llegar al año 2021 si uno baja mucho que entra y sale habla de de muchas cosas ni no voy a aburrir con esto pero si llegaron bajo ve ve ciento cien 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 1.6 millones y el gap funding los fondos que siguen siguen ahí 6.381 allí es el 28.0 por 6% le cambia debe ser 25% pero ahora ahora es 29.56 ahora lo han cambiado pero es la cantidad de dinero que vamos a recibir extra este año para ayudar con todos los de la del cap 4.9 está bastante en el cap y luego pasamos a los otros fondos entonces si tienen alguna pregunta miembros del consejo esta es una pregunta tal vez tonta pero hemos hablado sobre el 56% tiene que ser el 56% o puede ser el 55.6% tiene que exceder el 55% entonces si somos 55.1 recibimos el 35% de los fondos o sea multiplicado por 1 entonces es una cantidad pequeña otra pregunta tal vez tonta pero hablaron sobre la calculadora BAS eso significa algo o así se le llama esa calculadora si significa algo son iniciales es creo que está por aquí a ver déjeme ver está aquí la voy a encontrar cuando la señora Jete y yo visitamos el departamento de finanzas estaban el año pasado en la versión número 2 entonces han tenido 13.7 revisiones desde ese entonces y no debemos de llamarla BAS porque BAS se la dio a FICMAT pero si está aquí en la página 14 en la parte de arriba entonces estamos en ADA por mucho tiempo ya si los impuestos de la propiedad son como 94 millones y en este momento se ha aumentado bastante el próximo año van a ser 114 y luego después van a ser 117 con tal de que sigan subiendo no creo que los impuestos van a poder subir al mismo tiempo porque vamos a recibir más fondos de lo que estábamos recibiendo antes recuerden que se nos había reducido la cantidad por un 22 por ciento y por eso es que estábamos muy bajos en los fondos solamente para aclarar con la matriculación con los números que tenemos en la página 11 eso no incluye las escuelas charter no hay alguna otra pregunta tengo una pregunta yo general y es sobre el LCFF y su efecto el efecto que tiene con las escuelas no sé en los años anteriores por lo general como consejo asignamos el dinero a donde creíamos que debía de estar pero el personal tiene todo un rollo al principio del año escolar y en parte de eso casi todo es como el distrito toma las decisiones el dinero que entra está en ciertas categorías y cuánto se va a mantener en el distrito y cuánto se va a enviar a las escuelas y con el cff no sé si hay algún mandato de que cuánto debe de ir a las escuelas o que si afecta cuántos estudiantes hay matriculados esto cómo va a afectar a las decisiones que toma el distrito comparado con lo que requiere el estado entonces si me puede dar un poco más información sobre eso sí claro que tiene un gran efecto en las escuelas como por ejemplo lo que le llamábamos antes EIA antes podíamos contar al estudiante dos veces y ahora cuando hacemos eso ya no lo podemos contar dos veces al alumno entonces tenemos 76 76 mil y tantos estudiantes que no podemos duplicar y antes teníamos 46 400 entonces ahora vamos a tener menos que vamos menos alumnos a los que vamos a poder contar en las escuelas y solamente en eso puedo preguntarle que si es una decisión que tomaba el distrito antes o ahora o este es un requisito que el estado tiene de que esos fondos vayan directamente a la escuela o en el distrito o la oficina del distrito bueno vamos a regresar como era antes había como dos millones de dólares el distrito tomaba como dinero para poder pagar algunos de los salarios de los empleados del distrito por ejemplo los asistentes de superintendente y todo eso creo que el año pasado era como 1.4 millones pero tenemos un número más pequeño lo dividimos en el 4460 y ahora tomamos este año y es difícil explicarlo porque tenemos algunos fondos que no son restringidos ya entonces podemos mover unas cosas al el cap pero pagamos algunas cosas algunas cosas que las escuelas hubieran pagado entonces otra área que no es restringida que no tiene que seguir la concentración los fondos de concentración cuando ellos comienzan a verlo en su presupuesto ellos van a decir yo no tengo que pagar esto el distrito lo va a pagar entonces nosotros estábamos absorbiendo ciertas cosas de esa categoría entonces es difícil hacer esto cuando estamos aprobando el cap y cuando tenemos un documento como este que tiene que acompañarlo en junio porque eso es como tomar un paso hacia atrás porque las escuelas no pueden tomar sus decisiones no pueden desarrollar sus planes tenemos que pensar de que cómo es que lo vamos a hacer el próximo año para que las escuelas lo tengan más rápido de lo que sucedió este año entonces así como hay distritos que están ganando y otros distritos que están perdiendo tenemos también escuelas que están ganando y que están perdiendo con todo este proceso porque en el pasado recibían fondos dos veces y ahora solamente lo van a recibir una vez y parece ser que también la oficina fiscal está viendo y asegurándose de que las cosas que hubieran pagado las escuelas ahora las van a pagar por medio de LCFF entonces esperemos que no exista una sorpresa muy grande porque están hablando sobre unas diferencias dramáticas he recibido algunos correos electrónicos que me dicen bueno yo quiero tener dinero para el coordinador de jardines y el distrito va a pagar eso entonces algunas de las escuelas no se han dado cuenta de todo lo que vamos a pagar nosotros aquí en el distrito entonces es importante que ellos digan tengo este dinero que puedo usarlo en otra cosa pero para llegar a la segunda parte de lo que vamos a ver esto en el plan de la escuela en algún momento sí sí lo van a hacer cada escuela va a desarrollar su plan para su escuela o sea el borrador es más o menos igual de lo que era el año anterior en cada reunión a donde voy yo hablan sobre los empleados de CDE entonces en este momento no existe un un comité de el cap en la escuela uno de los requisitos de el distrito es que requerimos de que se use la plantilla del cap les estamos diciendo a las escuelas ustedes deben de usar la plantilla para el logro estudiantil en su escuela entonces vamos a tratar de organizar el plan de la escuela con nuestro plan de el cap entonces ya cuando el estado cambie la plantilla para el plan de la escuela entonces ya después se va a hacer ese cambio creo que puede ser algo complicado si comparamos el 2014 al 2015 y si uno dice bueno este artículo estaba en el plan de la escuela pero ahora están en el cap bueno cuando hablamos sobre los fondos de mantenimiento deferido ahora es parte de el cff entonces como es que como es que yo voy a ver este presupuesto y voy a decir esto era de antes y luego después o sea nosotros podemos verlo y nosotros podemos darles un informe sobre eso pero ustedes no van a poder verlo pero nosotros podemos hacerlo lo que no queremos hacer es es difícil o sea decir o hacerla el cambio de restricción a ninguna restricción entonces para nosotros fue algo difícil y para mi personal también porque dijimos no podemos recibir más de lo que ya tenemos entonces estábamos tratando de ver cómo iba a funcionar todo eso entonces les hemos puesto códigos a todo entonces el el cap tenemos recursos ahí para todo eso entonces cuando el estado venga y me diga yo quiero ver cada uno de tus gastos y estoy seguro que el condado o alguien nos va a pedir esa información nosotros vamos a poder sacar esa información y vamos a saber exactamente lo que es y también en el cap en el primer en la primera prioridad es el que tenemos que cumplir con el williams act las instalaciones escolares entonces siempre va a haber algo de responsabilidad con respecto al mantenimiento de las escuelas entonces vamos a estar al pendiente de eso y les vamos a estar dando informes a ustedes y seguramente lo va a ver en el el cap si si ahí está en el cap como una de las ocho prioridades bueno entonces yo me pregunto qué tipo de normas o qué tipo de guía se le está dando a los líderes de las escuelas para que puedan enterarse de esto o sea muchas personas no saben no saben qué significa esto pero es algo emocionante es control local pero en las escuelas el distrito está pagando por ciertas cosas pero me pregunto cómo podríamos hacerlo más sencillo y no debemos de decir que hay ganadores y perdedores porque si el público escucha ese mensaje eso no es algo bueno entonces cómo es que podemos decirle a las escuelas cómo deben de pensar sobre esto yo he escuchado de algunos representantes de las escuelas que dicen que no están recibiendo fondos que todo se está usando en el distrito y porque no se les explicó de esta manera bueno lo que es interesante es que algunas escuelas van a recibir más dinero y otras escuelas menos y eso es basado completamente en el proceso que requiere el CFF de cómo contar a los alumnos entonces este es un proceso complejo con muchas cosas que están cambiando seguido tenemos varias varios borradores del el cap es lo que vamos a estar haciendo durante el verano también en en las reuniones de liderazgo que vamos a tener en agosto vamos a hablar sobre cada línea del el cap y qué significa para la escuela y qué significa para la comunidad en cada escuela esto no va a ser perfecto vamos a cometer algunos errores tal vez algunas cosas no van a funcionar pero pero la oficina de la señora meg están ahí como esperando a ver cuál es el próximo cambio qué nos va a decir el estado el gobernador va a firmar algo o va va a cambiar otra cosa pero si podemos tomar en cuenta lo que usted está diciendo lo que la comunidad opina sobre esto es muy importante entonces tenemos que dar un mensaje consistente a los líderes de las escuelas para que ellos le den ese mensaje a su comunidad aquí yo veo algunas cosas en el el cap que veo algunas cosas que son muy emocionantes pero no quiero que las escuelas lo interpreten como a eso ese proyecto nos quitó el dinero o nos quitó el dinero para nuestros estudiantes la realidad es que en general no o sea en general las escuelas van a recibir la misma cantidad que la recibían antes simplemente que la forma en que se distribuye es diferente y eso es basado en la ley y quiero recalcar que lo que le llamamos la cuenta del el cap regresando a los fondos de y aquí es donde ha cambiado el modelo por ejemplo los estudiantes cuando se contaban dos veces y ahora que no se cuentan dos veces o sea ahora tienen presupuestos mucho más flexibles pueden hacer cualquier cosa que ellos quieran con ese presupuesto no creo que las escuelas lo han tenido por suficiente tiempo para que ellos se den cuenta de que es muy flexible esa es la primera vez que lo han visto por ejemplo el jueves pasado fue la primera vez que lo vieron y desde ese entonces ya hicimos algunas revisiones y los títulos son iguales todavía entonces básicamente son iguales algunos eran elegibles este año que no eran lo anteriormente y los títulos o sea los títulos federales también les hemos dicho claramente que ustedes no han aprobado ni el presupuesto ni el LCAP y puede haber que se hagan cambios esta noche al presupuesto o al LCAP y Meg dijo esto anteriormente este proceso es nuevo y es difícil para los líderes de las escuelas y este como es el primer año o sea nada es fijo entonces es difícil y esperamos que para el próximo año de 2014 2015 que tengamos más certeza con lo que se tienen que hacer las como se tienen que hacer las cosas en las escuelas y cómo van a usar su para tener esas experiencias es simplemente hace unas semanas estaba yo como una semana y media estaba yo aquí en esta misma sala me reuní con los directores les dije este es el dinero que tienen ustedes pero no lo gasten todavía porque el consejo escolar no ha aprobado el plan todavía y si hay algún cambio puede cambiar los planes que ustedes tengan entonces como dijo la doctora christensen este es un cambio para nuestra organización y requiere que pensemos de una forma nueva y diferente que nos adaptemos quiero decir una cosa yo creo que es algo emocionante de ver hacia dónde vamos con respecto a la educación por tres años porque siempre he tenido que hacer un presupuesto de tres años ahora siento que ellos tienen que hacer un plan de tres años entonces a mí me encanta yo creo que es algo positivo solamente debemos de perfeccionarlo solamente hemos tenido este proceso desde a finales de enero hemos tenido que pasarnos mucho tiempo para desarrollarlo a lo más perfecto que podamos y ha sido o sea una caminata hacia hacia arriba entonces yo creo que los miembros del consejo escolar tienen que entender que a nivel escolar los directores tienen que tener su plan de la escuela porque para que lo pruebe el condado nosotros tenemos que mostrar que los fondos se alinean con las metas del el cap el proceso que estamos usando para hacer eso es el plan escolar entonces espero que cuando estemos en las pláticas con los directores tengan ustedes el plan de la escuela y el plan del el cap para ver cómo se alinean esas metas muy bien entonces si no hay comentario en público en este momento entonces ahora podemos terminar la audiencia pública y vamos a pasar a la orden del día de acción la primera G1 aprobación del plan de responsabilidad de control local del 2014 al 2017 muchas gracias señora presidenta esta este es el borrador más reciente del el cap aquí se contienen algunos cambios basados sobre la información que recibimos en la reunión anterior del público y también de los miembros del consejo aquí se muestran los cambios que se sugirieron y que se requirieron por la oficina del condado para que ellos aprobaran el cap el doctor está aquí para contestar preguntas y para hacer la presentación el doctor dijo básicamente lo que yo iba a decir yo iba a dar uno de los ejemplos es un cambio pequeño pero en la última reunión se dijo que si podemos poner el paréntesis en los nombres de algunos programas y podemos ver aquí que está en paréntesis el programa de teacher match cuando escribimos el programa para evaluar a los maestros antes de contratarlos entonces ahí está en paréntesis y también le pedimos retroalimentación a la oficina del condado porque queríamos saber si se iba a aprobar el cap esta noche no queríamos estar en una situación en donde la oficina del condado nos iba a rechazar entonces les pedimos información les pedimos la retroalimentación los cambios más grandes que se hicieron si ven en la página 21 van a ver que ahí en la página 21 tiene más información de lo que tenía anteriormente y lo principal es que tuvimos que identificar cómo estábamos apoyando a los estudiantes que están en hogar de acogida y también estudiantes que están en una desventaja socioeconómica se enfocaban mucho en los estudiantes que están aprendiendo el inglés pero no en los otros dos grupos entonces aunque si describimos los planes para eso tal vez no pusimos mucha información específica entonces ese fue el cambio principal que se hizo en la página 21 en la página 21 en donde dices los gastos anticipados es lo que se puso anteriormente es lo que teníamos anteriormente solamente que tuvimos que decir cómo es que íbamos a apoyar a esos programas de estudiantes que estaban en una desventaja económica y en hogar de acogida vamos a esperar con nuestras preguntas hasta que después del comentario público en la página 23 van a ver en la página 23 que se sugirió que ofreciéramos algunas palabras sobre los gastos para que las personas en la oficina del condado entendieran cómo es que vamos a usar esos fondos para apoyar a esos grupos que mencionamos entonces ahí se hizo otro cambio muy bien entonces tenemos algún comentario en público sobre esto señor si si tenemos vamos a comenzar a tres personas si pueden pasar al frente tienen tres minutos y les voy a avisar como 30 segundos antes andrea medina ramírez y luego irlanda álvarez y luego lisa brakpo buenas buenas noches yo me llamo andrea medina ramírez soy la coordinadora de la red de familiares esta red defend ha estado siguiendo el proceso del el cap y queremos tomarnos esta oportunidad para hacer un comentario nosotros somos una organización que apoya las familias colaboramos para dar un sistema que la gente entienda sobre los servicios locales diseñado de cómo es que la familia navega en el sistema desde que nacen los niños hasta que crecen así para que ellos puedan apoyar a sus hijos con programas como FEN si trabajamos junto con el distrito escolar nos aseguramos de que todos los padres tengan el conocimiento las destrezas y las herramientas que necesitan para el éxito de sus hijos en este momento los las asociaciones con FEN incluyen comunidades justas futuros líderes de América y Padres Unidos otras organizaciones están en el proceso de convertirse en socios de FEN aplaudimos al distrito escolar unificado de Santa Bárbara por haber hecho muchas cosas correctamente con el proceso del LCAP las reuniones de información los foros comunitarios y las audiencias públicas todos sirvieron para informar y para involucrar a la comunidad para que ellos pudieran tener una voz en el desarrollo del plan del LCAP y en sus metas y las estrategias durante esta primavera hubo cuatro prioridades que se dirigieron por Padres Unidos y éstas se integraron en las recomendaciones del LCAP estos incluyeron apoyo para estudiantes que están aprendiendo el inglés apoyo para participación de los padres apoyo para los niños que están viviendo la pobreza y apoyo para el acceso lingüístico nos encanta de que el LCAP habla de todas estas cosas especialmente nos estamos muy contentos de que va a haber una posición para servicios de estudiantes que están aprendiendo inglés y acceso lingüístico los padres son claves para la educación de sus hijos y creemos que este plan va a ser mucho por apoyar a los padres y van a va a poder apoyar a los padres para que ellos puedan ser mejores líderes en sus escuelas firmamos esta carta a Linda Guereña de Padres Unidos Jared Shorts de Comunidades Justas yo de FEN Salvador Guereña de Padres Unidos y Gabriela Rodríguez de Futuros Líderes de América gracias ahora Irlanda Álvarez y Gabriela Rodríguez y Gabriela Rodríguez gracias Gracias. 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 salud mental los consejeros y drogados sociales están en la página 17 del cap de esta agencia ha sido a ha proporcionado terapia de salud mental para educación especial parece que el distrito piensa traer estos servicios en casa contratando a terapistas de salud mental verdad para las escuelas y también para internos para conseguir trabajo social en las escuelas aunque me quito el sombrero para tratar de figurar aún aún con fondo limitado ustedes están tratando de figurar como ayudar a los estudiantes todos tenemos fondos limitados esta agencia tuvo la fortuna de tener una junta con la señora Händel el jueves para discutir para discutir el plan que tienen para el año que entra verdad para estos servicios de consejería y esperamos seguir haciendo esto muchas gracias por su asociación con nosotros gracias ok si es todo para el comentario públicos hay comentarios o preguntas de los miembros de la mesa directiva ya pensaron de todo esto y lo que tengo preguntas unas dos preguntas como no puede estar aquí en la última junta una pregunta que tengo o que tenía página 11 página 12 más o menos creo que es un asunto de formato ya ha sido ya ha sido corregida le mandé un email y tiene una copia ya corregida cuál es es el documento gigante que dice revisado o sea corregido vemos el cambio en la página 11 y 12 si está el cambio se trató de de lo de los campamento de ciencias estaba en la página 11 y porque estaba en la página 12 es que magnífico a uno de los artículos de acción para el primer año en las ciencias es que todos los estudiantes de sexto van a ir al al campamento de ciencias a través del el cap y muchas otras cosas en la amplia e implementación de los estándares en gss y mi segunda pregunta y veo que ya se han dirigido esa pregunta más o menos a lo que preguntó el condado en términos de explicar las cosas se trató de reintegración reintegración una academia de reintegración de los estudiantes se cambió a ese ahora se llama la academia de expedición y antes se conocía como charter academy y me puede decir más la charter academy en dos pueblos lo pagaba verdad mi pregunta es que o por qué es que el distrito va a estar en dos pueblos si va a estar en dos pueblos similar a lo que es apoyo al apoyo social y económico san marcos de la cumbre se enfoca en los estudiantes que tienen potencial de tener éxito se enfoca esto se enfoca a los estudiantes que están batallando y que están por debajo de lo básico charter academy siempre ha apoyado a sus estudiantes y su información dice que tiene mucho éxito queremos queremos apoyar a los estudiantes este año y evaluar el éxito que están teniendo estos estudiantes que están batallando pensamos que si puede demostrar que en un proceso de cuatro años es algo que podemos tener en otras escuelas cuántos estudiantes cuando se abre este grupo cuántos yo no tengo las cifras ahorita pero si cuatro grupos 30 son como 120 estudiantes es como 20 25 por grupo para que la acción es en la página 15 artículo de acción número 3 me gusta que esté imprimido así en letra grande pero también está al último hay una narración que estar junto quizá en la página 20 23 habla de eso la academia de expedición ahí está pero queremos ver que se complete todo el programa para efectivamente eficazmente evaluarlo este año lo vamos a estudiar a ver cómo les van a sus estudiantes y luego vamos a hacer decisiones así que sólo está en para un año o va a ver en el futuro no más vamos a evaluarlo una vez y vamos a ver cómo les va algunos otros comentarios o preguntas miembros hablando de eso hay otros programas en la página 23 que son específicos a un sitio escolar los otros parecen ser más amplios si tenemos hemos ampliado el el pollo a santa perra junior height santa perra height es un modelo antiguo si si ven la página 21 en la página 21 acción 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 ahora que hemos cambiado los nombres es es difícil seguir esto lo conozco como posse ya no lo vamos a llamar eso ya ya ahora cómo se llama ahorita cómo se llama ahorita le llamamos a a es apoyo básicamente apoyo a los grupos estudiantes en la página 21 si número 11 número 11 la 21 estaba en la sección equivocada yo ok creo que podemos tener un título más impresionante que eso si le estamos trabajando con los abogados para determinar si es que podemos si que podemos cambiarlo no son las dos áreas las únicas dos áreas que ese uno o dos sitios en comparación a otros sí y no más son para un año si el grupo queremos que queremos que necesita ser más de un año el primer grupo estoy tratando de no usar esa palabra que ya no podemos usar lo que era para tres años y después de dos años teníamos confianza que había ciertos aspectos basados en el análisis que se hizo que nosotros podíamos ir a duplicar que podíamos ir a poder duplicar vamos a tratar de hacer lo mismo en el lado oeste con Cleveland Franklin Santa Barbara High School queremos hacer lo mismo y determinar si lo que aprendemos en el lado oeste se puede replicar se puede duplicar para que para que los estudiantes tengan logros académicos y están listos para la escuela creemos que va durar como dos por lo menos dos años para entender eso y entonces al ser así queremos ampliar un poco más para para mí parece que ya hay una iniciativa en el lado oeste pero este es para el este y es lo más próximo que podemos pensar de igualdad sí hemos recibido como se nos pidió una lista de cosas que no se incluyen en el ICAP que surgió por todos los comentarios no podemos hacer todo es cierto pero pero unas dos cosas que se pueden hacer después si el ICAP pidió aumento de horas en muchos temas creo que a través del tiempo debemos de ver eso y ver a ver si tiene significado o no padres unidos pidió a un coordinador de todo el distrito hemos ya dado bastantes fondos a este tema particular entonces la Santa Barbara Ads Alliance pidió también un coordinador y hemos mejorado el plan estratégico para eso y ojalá que después pensemos de un coordinador para ese programa es importante en nuestra comunidad y luego hay otras cosas como Linda Mootville Expert una que un centro de tecnología para un centro para pueden ir en el web y pueden encontrar cosas que nunca habíamos soñado esas cosas creo que creo que hay muchas cosas en esa área que que puede beneficiar a los estudiantes y ojalá espero que a través del tiempo podamos ver lo que sea o esté disponible y hacer mejor trabajo de proveer tecnología tecnología y asistencia tecnología de inclusión creo que estamos trabajando tenemos una gran dama que está trabajando en inclusión para tratar de de clase es otra es mi teléfono perdón pensé que pagué mi teléfono pero me disculpo creo que ya me debo callar no a lo mejor tiene que pagar el teléfono mi hijo solo mi hijo y desgracia ha existido por mucho tiempo creo que hace 20 años se hizo un estudio y que no se implementó ese estudio tuve tuve la fortuna de tener John que me diera una copia de eso creo que es un área que podemos ver o pasar más tiempo en eso gracias así es que creo que es difícil pronosticar yo sé que para el 2021 debemos tener más fondos pero está pasando tanto con el presupuesto en Sacramento pero es difícil entender que vamos a tener más fondos pero pienso que como como el plan maestro para nuestras instalaciones y y y las prioridades como pensamos de prioridades aquí es que ya sé que se calme habrá la oportunidad de de realizar estas cosas de cómo hacer prioridades al tener fondos en 5 y estamos pensando de hacer estas cosas y que no se pierdan que si hay hay interés y hay prioridad para apoyo de ciertas cosas para que no se pierdan estas cosas porque si pasamos tanto tiempo y energía en esto en este primer round creo que conseguimos buena información que se puede usar en el futuro si la oportunidad se presenta para usar esta información en el futuro no sé si podemos tener conversación de esto cuando ya se calmen las cosas ok este es un artículo de acción necesito una moción yo hago la moción de aprobar el cap para el 2014 al 2017 yo le hago segunda el doctor paz segunda la señora idelson entonces a favor hay pasa unanimemente es 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 justo decir gracias a todos no voy a señalar a nadie en particular pero hubo tanta gente que trabajó en esto aunque es mucho trabajo de muchos individuos así que muchas gracias a toda la gente que participó quiero el doctor trady a este él estuvo con el comité de el cap él es él él merece él merece mucho elogio por el del cap por su adopción así que gracias doctor trady por por ser muy bien entonces ya tuvimos una audiencia público en este artículo que es el artículo g2 aprobación del presupuesto del distrito escolar unífico de santa bárbara para el año fiscal 2014 2015 no tenemos ningún comentario público para esto hay algún otro comentario del consejo si no podemos tener una moción hago la moción para que se apruebe el presupuesto con elogios a la señora jete a todos a favor digan ay pasa unánimemente también eso merece un aplauso este ha sido un año difícil muy bien entonces próximamente artículo g3 acción del consejo de petición de la readmisión de alumnos expulsados tenemos dos casos en este artículo hago la moción en el caso de 2013 2014 2019 que aceptemos la readmisión del alumno expulsado todos a favor disculpe necesito una segunda hago la segunda todos a favor ay en el segundo caso en el segundo caso 2013 2014 guión 20 hago la moción de que aceptemos la readmisión del alumno expulsado segunda todos a favor ay está bien entonces ambas pasan unánimemente artículo g4 es la aprobación de revisión de descripción de trabajo de dirección auditor interno doctor cash bueno se perdió un poco sobre lo emocionante de esto decidimos nada más regresar con la descripción de esta posición y tenemos aquí a la doctora christensen para que presente esto buenas noches a todos en el orden del día de acción está una posición revisada para el auditor interno aunque el distrito ha aprobado ambos el auditor y la otra posición solamente el auditor va a ser la posición que va a entrar en este momento esto es lo que requiere el distrito en este momento pero también refleja la responsabilidad de diseñar implementar y monitorear controles internos en el sistema de operación como se trató en la reunión anterior estas cosas se agregaron a la descripción y fueron agregadas en su paquete por favor note que esta posición requiere una acreditación de paracontador público gracias y miembros del consejo escolar tuvimos una conversación sobre esto entonces queríamos ver a ver si usted quiere agregar algo pues me parece muy claro especialmente con las cosas que se le agregaron entonces creo que si no hay alguna otra cosa entonces podemos continuar con la moción hago la moción de que se apruebe la revisión de la descripción de auditor interno segunda muy bien entonces todos a favor digan ay pasa unánimemente muchas gracias artículo g5 aprobación de la resolución 2013 guión 14 16 y el plan de gastos para los fondos de la cuenta de protección de la educación EPA del estado recibidos en el año fiscal 2014-2015 señora presidenta esa es la proposición 30 y se requiere por ley que el consejo adopte una resolución y el señor Tedeschi está aquí para presentar la información voy a hacerlo rápidamente solamente otra otro asunto de presupuesto un poco de historial fue la propuesta 30 en el 2012 que se esperaba que generara 6.9 millones en los 7 años los fondos se depositan y se distribuyen por un fondo un fondo que se llama protección de educación del estado en inglés se le conoce como EPA y esto se determina cómo se van a usar los fondos con las siguientes reglas tiene que ser aprobado por una junta durante una reunión pública no se puede usar para ningún salario de ningún administrador y cada año la agencia local tiene que publicar en su página de internet cuánto dinero se recibió del EPA y cómo es que los fondos se van a usar y eso es lo que tenemos aquí esperamos recibir 2 millones 7 y tantos millones de dólares para usarse en la instrucción salarios y beneficios para los maestros del salón de clase entonces recomendamos que la mesa apruebe esta esta resolución y para que se usen los fondos para el año escolar 2014-2015 ¿hay alguna pregunta? ¿algún miembro del consejo de educación tiene alguna pregunta? hago la moción moción por señor Heron y segunda por doctor Paz todos a favor digan ay pasa unánimemente muchas gracias y ahora artículo G6 la aprobación de la descripción de trabajo de terapeuta de salud mental muchas gracias señora presidenta tenemos a la señora Rodríguez y a la doctora Christensen aquí presentes este es un cambio sutil que resultó por un cambio en el personal que tenemos para la salud mental aquí en el distrito entonces está relacionado con educación especial entonces vamos a repasar la descripción de trabajo muchas gracias buenas noches a Kate Parker y al resto de los miembros del consejo la propuesta es para tener tres terapeutas de salud mental de tiempo completo y estas terapeutas van a estar sirviendo a los programas de CTE y también las clases de trastorno emocional en San Marcos Santa Bárgara y Golida Valley y ahora en la escuela Harding antes estaba en la escuela Cleveland pero se mudó a la escuela Harding entonces creemos que esto nos va a beneficiar porque CELPA recibe fondos estatales y son de salud mental y son muy restrictivos solamente los podemos usar en los servicios de salud mental entonces como resultado este próximo año el CELPA el modelo va a ser de que uno va a pagar y como distrito uno tiene que contratar su propio terapeuta de salud mental o continuar con el contrato con ellos entonces hicimos la investigación y como resultado decidimos que primero que nada tenemos todo este movimiento en salud mental y nos gustaría tener los terapeutas de salud mental que colaboren con las psicólogas escolares y los consejeros escolares esto es parte de nuestra visión para continuar con el aspecto de conducta entonces sentimos que los terapeutas de salud mental van a ser parte de las reuniones de IGP y van a poder colaborar con los psicólogos escolares y también con los consejeros entonces esa es la calidad que nos falta en este momento no tenemos consistencia y también con tres terapeutas de salud mental no tenemos que tener contratos con otras personas de fuera que lo habíamos hecho anteriormente con FC y Casa Pacífica y STAR pero como resultado tenemos muchísimas agencias con las que estamos trabajando y es difícil que vengan aquí al distrito y que trabajen con nuestro personal entonces recomendamos que contratemos tres terapeutas de salud mental para este próximo año escolar los beneficios de nuevo como dije anteriormente es que no solamente es que nuestro personal va a poder trabajar con los terapeutas pero también vamos a poder reducir los costos en este caso sería como por ejemplo con las clases de trastorno emocional tenemos que usar 70 mil dólares más y el próximo año vamos a absorber ese costo con los terapeutas de salud mental aparte de eso hemos tenido casos en donde hemos tenido un estudiante como en casa es de 25 mil dólares y de nuevo ese costo se va a absorber porque vamos a tener a nuestros propios terapeutas de salud mental entonces es un beneficio para todos y en este momento me gustaría que Margaret Christensen presente la descripción de la posición gracias no hay ningún tipo de credencial para los terapeutas de salud mental pero estos empleados se van a contratar como manejadores clasificados y también como psicólogos escolares para reclutar para esta posición esta posición requiere una licencia en consejería familiar o una licencia en salud mental Santa Bárbara tiene suficientes personas que tienen estas licencias y el salario que estamos ofreciendo va a ser algo atractivo entonces la recomendación es que el consejo apruebe la descripción como se está presentando gracias doctora Christensen miembros del consejo de educación señora Idelson tengo algunas preguntas entonces en este momento usted dijo que el FSA que es la agencia de servicios familiares estamos trabajando con ellos con un contrato o como funciona si tenemos un contrato con FSA y también tenemos un contrato con Casa Pacífica y con STORN entonces tenemos tres agencias diferentes y los fondos entran por ahí bueno los fondos que recibimos del estado para la salud mental se les dan al CELPA y luego el CELPA se los da al distrito entonces esos fondos todavía van a estar entrando aquí al distrito sin que participen esas otras agencias sería nuestra decisión si queremos continuar trabajando con las agencias o contratar a nuestros propios terapeutas de salud mental pero esta descripción es estamos recomendando que nosotros contratemos nuestros propios terapeutas de salud mental y luego las tres agencias van a estar participando no ya no ya no van a estar trabajando como en este tipo de trabajo pero ellos trabajan con nosotros en otros si ya no van a estar trabajando con educación especial pero con educación general si van a continuar trabajando con ellos para educación ya no continuarían ya no continuarían ellos trabajando con educación especial tendríamos nuestros propios terapeutas y cuántas personas van a contratar tres señora limón yo hice algunas preguntas anteriormente yo sé que hicieron mucho trabajo para poder presentar esto entonces gracias señora rodríguez pero también creo que debo de compartir porque creo que ustedes deben de saber que usamos doscientos veinte mil dólares y tantos en consulta ahora y al hacer este cambio los ahorros van a ser como ciento ciento treinta mil dólares y creo que esos números son importantes porque no los vi aquí pero yo sé que hicieron trabajo para calcular esos números entonces quería compartir esa información con el resto del consejo esos ahorros son nada más de los empleados o los ahorros son como para proporcionar los servicios son los ahorros en proporcionar los servicios como había mencionado anteriormente tenemos diferentes casos y queremos nosotros tenerlos aquí dentro del distrito para tener tres terapeutas para darle los servicios que en este momento estamos contratando con diferentes agencias y el precio está subiendo y también vamos a poder controlar nuestros propios costos al ofrecer el salario que nosotros hemos decidido si puedo hacer una pregunta entonces quien va a estar supervisando a estas tres personas tenemos un especialista de programa de programas que se llama Lauren Meyer hay alguna otra pregunta muy bien entonces hay alguna moción hago la moción para que se apruebe la descripción del trabajo de terapeuta de salud mental segunda todos a favor hay pasa unánimemente muchas gracias ahora pasamos al artículo G7 aceptación de los informes anuales del comité de supervisión ciudadana de las medidas Q y R de 2010 ambas medidas que están en el mismo artículo representan dos 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 cosas importantes para las escuelas primarias y secundarias quiero quiero reconocer a los miembros de la comunidad porque ellos están ofreciendo como voluntarios para asegurar de que el distrito está usando el dinero en acuerdo en lo que dijo que iba a hacer entonces aquí va a estar Dave Herjank gracias señor Cash nos hemos estado reuniendo y hemos recibido actualizaciones de los proyectos tenemos lo que ha costado cada proyecto también tenemos los nombres de los los contratistas para ver los detalles a dónde está yendo cada dinero y también hemos tenido reuniones fuera de la escuela cuando sea posible para que los miembros de la comunidad puedan ver el proceso de la construcción y cuando se han completado los proyectos aquí tenemos algunas personas para contestar las preguntas que ustedes tengan también se requiere que nosotros les demos un informe cada año al consejo de educación muy bien entonces disculpe estoy nada más viendo aquí estoy sacando aquí los documentos también voy a mencionar que Greg Levin y Peterson son aquí los encargados de ese comité entonces gracias por ese trabajo bueno solamente quiero asegurarme esto en sí la intención es que el público sepa la información y no muchas personas están aquí esta noche y no muchas personas ven esto por televisión pero qué tan accesible es esto en internet qué tan claro es si la gente quiere buscarlo si quiere buscar ahí la información sobre estos bonos voy a incluir toda la información en la página de internet incluyendo los informes si ellos van a la sección de instalaciones van a encontrar ahí la información hay alguna pregunta bueno entonces necesito acción vamos a pedir acción para cada informe separado voy a hacer la moción de que se acepte el informe de la medida Q segunda gracias todos a favor hay pasa unánimemente en la medida Q en el informe anual hago la moción de que se acepte la medida R lee el informe anual del comité de supervisión segunda la segunda por la señora limón todos a favor digan ay pasa unánimemente muchas gracias señor Heron solamente un comentario para que quede claro el punto de estos comités es para que nos aseguramos de que estamos usando el dinero en la forma en que se indicó por el público entonces estas estas personas y este comité está diciendo está confirmando que sí que se usó el dinero en el con el propósito que que indicaron en el público si puede pasar al micrófono para hacer su comentario bueno solamente quiero decir rápidamente que entendemos que representamos el comité al público y la importancia de que el público entienda cómo se usa el dinero entonces aparte de asegurarnos de que se usa de forma correcta también representamos a un grupo que está en la comunidad entonces les agradecemos esa oportunidad gracias muy bien entonces ahora los miembros de la mesa directiva la H1 la primera es la revisión del estudio de justificación de tasas de constructor y el proceso para aumentar las tasas escolares señora presidenta si el señor David Hedyang se puede quedar aquí porque este es un artículo para las instalaciones gracias doctor cash ok cada dos años ajusta el nivel máximo que pueden cobrar para estos para estos proyectos y ahorita hacemos cargos del nivel 1 típicamente pasa en enero y este año en el 2014 pasó en enero después de ese momento el distrito aprobó una orden para School Works para que para que acabe un estudio costó nueve mil dólares ese estudio hemos visto el costo del estudio cada año y cuando vamos vamos a poder recuperar ese dinero para asegurarnos de no perder dinero figuramos que que se puede recuperar ese dinero cuatro o cinco veces y estará en efecto por dos años School Works hizo un estudio anterior así que nos están dando un poquito de descuento yo sé que que Colleen Union nos ha dicho que me han dicho que Cold Spring también está haciendo un estudio así es que hay otros distritos que también están interesados en esto colectamos el dinero para de otros distritos y dividimos mitad y mitad si alguien está haciendo una casa en el distrito de Cold Spring Cold Spring consigue 50% de lo que cobran según los pies cuadrados y nosotros recibimos el otro 50% para los distritos de secundaria según lo que cobramos nosotros si se hace en Santa Bárbara entonces conseguimos 100% de los pies cuadrados de esa propiedad en nuestra área de asistencia y también tenemos dividimos en distingamos entre residencial comercial y también donde salve serían cosas este es un documento que se los traemos ante ustedes para que para que pidan comentarios cambios o preguntas y esperamos que que si no hay entonces podemos seguir a conseguir una versión final y repasar el proceso para hacer la educación a propiedad para traerlo a la mesa directiva tener audiencia pública y para conseguir aprobaciones después de eso noticia al público y las nuevas tasas tomarían efecto cuando necesito tener un periodo de tiempo para notificación y tener el comentario para inspección pública tener ese documento listo para inspección pública gracias y alguna pregunta cualquier lenguaje que ustedes piensen que que se necesita cambiar o poner al tanto lo que noté en la tercera página en la descripción del distrito no más es una aclaración porque en el primer párrafo se habla de como es un distrito anterior de primario y secundario y que se combinó se combinó el distrito en el 2011 pero en el segundo párrafo dice que el distrito de educación de grado 7 de 8 de Cold Spring en varios distritos y yo ok eso esa extra pero creo que sería más claro decir que el distrito tiene 10 escuelas primarias 3 escuelas charter y provee educación ¿verdad? de no quiero ese punto de declaración ¿alguna cosa más? ok gracias ok entonces vamos a ver esto de nuevo H2 puesta al día sobre la transición a los estudiantes académicos comunes de matemáticas como saben tenemos la suerte de tener agentes energéticas intelectuales creativas en asignatura especial Craig Snyder y Janet Hollister yo sé que ustedes han conocido varias veces se han juntado con ellos y han hecho muchas presentaciones según los cambios a Common Core y están aquí para decir el trabajo que están haciendo y de más importancia el proceso de asesoramiento Craig Snyder vamos a hablar de dos cosas primeramente seguimos con esta transición de matemáticas de Common Core ya hemos hablado dos veces de eso de lo que ha pasado de lo que está pasando primero vamos a hablar el asesoramiento para los del séptimo con eso fue cooperación de muchos distritos nuestro distrito con otros distritos cercanos tenía que haber maestros del sexto de Golida Hope Santa Barbara Montecito Cold Spring y todos los estudiantes 1,355 estudiantes que reciben exámenes y fueron calificados fue un proyecto grande y para este tipo de asesoramiento no ha tomado lugar con todas había tantos niños que tenían que tomar el examen de matemáticas pero fue una de las sesiones después de clase porque hay muchísimos estudiantes que tienen que tomar este examen muchos niños trabajando duro para eso quiero describir que este asesoramiento tenía dos propósitos uno un propósito es ver a ver cómo les va a los del 7 los que van entrando al 7 cómo están de matemática Common Core es de más rigor queremos tener sentido de cómo les va a los niños que van entrando al 7 y también tiene propósito una oportunidad para que los maestros aprendan esto así que los detalles de asesoramiento del examen son seis cosas desde nivel de cuarto año al 7 al 7 el propósito de eso para darnos entendimiento o comprendimiento de qué es lo que saben nuestros estudiantes de 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 Common Core ¿verdad? ¿verdad? describen proficiencia a nivel escolar es y es fueron de de fueron de algo nacional muy potente muy importante estos es un descripción general de las seis cosas que tuvieron a ser cuarto quinto dos de sexto y dos de siete y queremos tener contenido matemático alineado al Common Core no esto es más una muestra del contenido a nivel a nivel de cada de cada estudiante y luego parece que parece una expresión algebraica pero describe como se califica es una oportunidad de calibración el dos quiere decir dos días completos de que los maestros se juntaron en este cuarto aquí se juntaron para hacer este trabajo no nomás Santa Barra Unified pero 30 maestros de toda la comunidad se juntaron de de tercero a ocho no nomás de sexto no nomás de séptimo sería sería bueno pero tuvimos desde tercero a octavo maestros de tercero para calibrar qué quiere decir están extracción de esta matemática a profundidad y nivel rigor para el Common Core la pregunta es que cada maestro todos estos 30 maestros recibieron un paquete de cosas que se les asignó al azar a ellos y la X múltiple todo ese asesoramiento tenía tenía calificaciones múltiples ningún asesoramiento lo calificó un individuo o nomás un individuo calificó eso pero pero no sabían a quién estaban dando el grado fue anónimo y al azar aquí las reacciones de los maestros de los maestros y que estuvieron calificando los exámenes nos pedimos esto la gente habló con nosotros nos mandó e-mails o aún estas semanas después de esto me gustó mucho juntarme con otros maestros de otros distritos para ver cómo están implementando Common Core me gustó mucho al irnos hacia Common Core es es imperativo que todos trabajemos juntos la segunda reacción pienso que es la mejor el mejor desarrollo profesional si yo si yo sé sé lo que se espera que hagan mis estudiantes yo los puedo yo puedo enseñar eso es es el mejor aprendizaje profesional que he hecho en años fueron de maestros que estuvieron calificando cosas de niños en la comunidad así es que para otro propósito de análisis de análisis voy a hablar del enriquecimiento para el matemáticas matemáticas séptimo cinco cosas que fueron calificadas lo primero el quinto año y los dos sexto los estudiantes necesitan necesitan exceder o que hay dos cosas para el séptimo tiene que cumplir con esa calificación y de los mil trescientos estudiantes mil trescientos cincuenta y cinco un doce por ciento cumplieron con esos con ese criterio en colocación en términos de colocación no fue asesoramiento el asesoramiento para clases del séptimo compartimos compartimos esta información con los directores de las junior highs y van a usar esta información para determinar dónde colocar los estudiantes en las clases de séptimo fue enriquecimiento y tenemos otras clases otras clases de séptimo que tenemos más información que apoya dónde se van a poner los estudiantes en qué clases se ponen los estudiantes y le voy a decir ahorita tengo preguntas pero me voy a esperar hasta el último yo tengo preguntas les quiero hablar el aprendizaje de los maestros pasa todo el año pero desde enero para acá ha sido el aprendizaje profesional de los maestros como 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 equipo ok en los primarios hemos hemos trabajado con la asociación de de toda toda junta siempre y cuando sea posible físicamente que esté en el mismo lugar siempre estamos los dos juntos haciendo esas presentaciones creo que es importante es de kinder hasta 12 y así que esta primavera que pasó hemos tenido estas juntas de kinder a 12 se enfocan en las unidades una y dos de cada nivel escolar y lo que hicimos durante esos juntos les ayudamos a los maestros a calibrar su comprendimiento del final de la unidad las expectativas para los estudiantes es una tarea importante como dijo esa maestra si yo sé a dónde se dirigen si yo sé a dónde se dirigen mis estudiantes yo puedo llegaros allí es para calibrar el entendimiento de qué se espera al final de la unidad de lo que aprendan y el nuevo contenido de Cameron Coop para ese nivel escolar les ayudamos a los maestros a hacer eso a través de discusión pero los maestros hacen las matemáticas que le están dando a los estudiantes les ayudan a los maestros mejorar este conocimiento es también la profundidad del conocimiento es diferente a lo que estamos acostumbrados y luego estos otra cosa mayor es alinear recursos de instrucción a estas unidades es tomando Common Core materiales de Common Core materiales creados desde Common Core y materiales que ya hemos adoptado de Kinder a 12 para tratar de configurar qué es lo mejor de todo esto para que los niños aprendan lo que se espera en las unidades 1 y 2 fue mucho trabajo que el distrito que los maestros hicieron en términos de empezar el año de empezar bien este año para las unidades 1 y 2 para el verano tuvimos un instituto de verano en este distrito los maestros que fueron a ese instituto siguen trabajando con nosotros y con otros maestros otros maestros que participaron en las unidades 1 y 2 el próximo paso con esos maestros tomamos una unidad una por una dividimos esa unidad así que para que cada maestro tuviera esa expectativa de lo que se espera de los estudiantes al final de la unidad y empiezan a figurar cómo voy a conseguir que mis estudiantes lleguen al fin dividirlos más en secciones más pequeñitas y varios de nuestros equipos empezaron un proceso importante de edificar asesoramientos comunes para el final de la unidad para tener en una escala mucho más pequeña una experiencia similar que 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 el proceso de asesoramiento cuando van llegando a los 7 eso eso ocurrió en el instituto de verano para darle una idea visual de lo que hicimos a estos equipos de maestros son estos son maestros de secundaria o de preparatoria tienen todos sus materiales están tienen como hacen varios maestros trabajan en la unidad uno no 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 saben de esto pero son para tres secundarias para para los estudiantes de matemáticas los estudiantes van a tomar este examen de matemáticas uno les vamos a dar esto al equipo el equipo de maestros va a analizar esta información de cómo le fue los exámenes en los exámenes de los estudiantes tomar esa unidad y dividirlas en grupitos más chiquitos pueden ver fechas pueden ver diferentes cosas que tienen que hacer estándares comunes y maestros individuales ya que tienen ese entendimiento los maestros de lo que es la unidad empiezan en papeles individuales que Jan y yo les ayudamos a entender cómo funciona esto y con sus grupos pequeños crean un plan que funciona para ellos para esos maestros individuales este es solo el principio del trabajo que ha ocurrido así que para el año que viene ese trabajo necesita seguir continuar para revisar verdad la unidad 1-2 y continuar ese ciclo para el unidades 3-4-5-6-7 y para algunos niveles escolares el unidad 7 ahorita esa es la actualización principal el Common Core Math en este distrito va moviéndose con propósito y con pensamiento si tiene alguna pregunta sé que hubo muchas preocupaciones sobre la transición de sexto a séptimo cómo es que se ha comunicado con los maestros en primaria como el distrito lo hacía anteriormente en donde unos niños entraban a la geometría si habían completado álgebra en séptimo o sea la mayoría era en álgebra pero cómo ha cambiado eso con la cantidad de alumnos con respecto a su desempeño pues con respecto bueno es un proceso diferente ahora estamos evaluando a todos los estudiantes de sexto grado en las escuelas aquí y en las escuelas de otros distritos y esto es diferente que lo que hacemos anteriormente en donde los niños asistían a una evaluación que se ofrecía entonces con respecto a la comunicación todos los estudiantes de sexto grado están bien informados y también los maestros sobre esta esta evaluación entonces ahora estamos trabajando en que los de séptimo grado tengan esta información y hagan la mejor evaluación con respecto a en qué clase los van a poner entonces tenemos que comunicarles este proceso los detalles de ese proceso cuando esa información salga y cuando se tome esa decisión y estamos trabajando con los directores de las escuelas de séptimo grado para que se haga eso tuvimos una reunión con los directores y subdirectores simplemente para repasar la información de de las clases y también para que entendieran o sea la información hasta la escuela preparatoria para que entendieran qué es lo que estábamos haciendo hemos tenido varias reuniones con los padres se nos ha pedido que presentemos ahí entonces esa va a ser una oportunidad para que exista esa comunicación y para que podamos contestar cualquier pregunta que tengan los padres en esas reuniones entonces estamos en el proceso de pasar la información en la página de internet del distrito para que todos puedan ver la información no solamente de esta materia sino de el proceso en general de los estándares académicos comunes entonces hicieron un comentario sobre que la presentación que estaban haciendo con el trabajo con los distritos vecinos y con la colaboración de los maestros eso es algo que ustedes van a hacer regularmente o nada más durante la transición eso va a ser un proceso continuo no solamente con matemáticas pero en inglés ciencia estudios sociales estas personas estaban participando y yo entré al salón espero que no haya molestado mucho pero la energía en ese salón era extraordinaria y los maestros dijeron queremos más de este tipo de de información entonces vamos a continuar haciendo eso me gusta la idea y yo quiero apoyarla porque yo quiero que veamos a la comunidad como algo completo no solamente este distrito que tiene una sección de secundaria y todos los otros distritos que tienen las otras secciones y ellos tienen otras responsabilidades lo bueno de los estándares académicos comunes todo lo estamos haciendo entonces tenemos la oportunidad de aprender los unos de los otros y tenemos también cosas nuevas que aprender entonces pues hay que hacerlo juntos entonces cuando hablamos sobre la comunidad de Santa Bárbara podemos aprender juntos regresando a la diapositiva sobre sobre el enriquecimiento de los estudiantes que tomaron los exámenes cierto porcentaje reunieron los requisitos para esta sección entonces son como 160 estudiantes una pregunta que tengo yo es con con las cuatro escuelas secundarias que tenemos era más o menos igual en todas las escuelas pues no fue exactamente balanceado en todas las escuelas pudo haber varios motivos un motivo pudo haber sido de que los tamaños de las clases de esas escuelas son diferentes si tenemos el 12% distribuido de igual manera vamos a tener una menor cantidad de estudiantes en una escuela pero hay otros motivos por los cuales existen más de estos estudiantes en ciertas escuelas secundarias entonces no es igual en todas las escuelas ¿qué tal? supongo que esta evaluación también ser parte como de una herramienta para ubicar los estudiantes en la clase de séptimo grado en donde van a recibir apoyo bueno es información adicional pero la información de que quien va a necesitar apoyo para tener éxito en una clase de séptimo grado ya tenemos esa información simplemente porque los estudiantes que iban a estar anteriormente en la clase de secuencia que era como preálgebra a nivel A esos son los niños ya tenemos esa información los consejeros ya nos dieron esa información esos alumnos van a necesitar apoyo para tener éxito en la clase de séptimo grado entonces esta evaluación nada más nos va a dar una razón adicional por el cual los estudiantes necesitan apoyo qué se proyecta cuántos estudiantes van a necesitar apoyo pues es consistente con lo que por lo general se considera por ejemplo algunas escuelas tienen cuatro secciones entonces es consistente con eso entonces si veo la información del 2013 o 2014 va a ser consistente con eso sí tengo dos preguntas más una es de que están trabajando en la transición de séptimo a octavo grado la cual tiene sus propios retos también una pregunta es de que si la pregunta que están en séptimo grado que están en álgebra qué es lo que van a estar haciendo en octavo grado van a entrar a geometría debido que ese camino va a continuar existiendo a nivel de preparatoria si ellos deciden tomar ese camino o si los planes son de que entren a la clase de matemáticas ocho bueno hemos tenido muchas prácticas sobre eso porque todos los cambios que han sucedido con respecto al SAT y las universidades de California han cambiado muchas cosas pero se va a considerar un curso de A a G para los cursos nuevos que aprueben muchas personas están dando cuenta que la clase de matemáticas ocho más enriquecimiento va a ser una buena oportunidad para algunos alumnos que tienen esa opción en octavo grado creo que lo que los directores han decidido es de tener geometría como una opción matemáticas ocho más enriquecimiento como otra opción entonces dejar que los padres decidan bueno por lo general hay una sección de geometría en una de las escuelas secundarias entonces qué tal que si tienen diez estudiantes que sus padres quieren que estén en geometría y veinte que quieren que estén en matemáticas ocho con enriquecimiento tal vez va a haber más flexibilidad en matemáticas ocho porque van a tener otras clases de séptimo grado pero qué tal esa clase de geometría vamos a continuar con esa clase si solamente hay diez alumnos bueno en ese momento vamos a decidir cómo vamos a lograrlo o cómo vamos a hacerlo porque también hay opción de que los alumnos tomen las clases en la preparatoria entonces en este momento vamos a esperarnos y vamos a ver qué es lo que sucede se les va a comunicar los padres las opciones y luego vamos a ver qué decisión tomamos como distrito para ver si vamos a continuar con la clase o si la eliminamos y la última pregunta es sobre el plan de estudios ahora tienen el material una variedad de material que están usando los maestros y que pueden usar y que van a usar el próximo año mi pregunta es para los miembros del público que tal vez quieren venir y ver esto los padres pueden venir y ver el plan de estudios hay algún lugar algún horario donde ellos pueden ver cuáles son las diferencias si va a haber un lugar y un horario el lugar va a ser aquí pero estamos viendo el horario vamos a vamos a hacer a construir cuadernos para mostrar los materiales y ese proceso tenemos en este momento un conjunto para del quíter al sexto y luego el otro conjunto de séptimo al doce va a estar disponible en un par de semanas pero si vamos a tener materiales físicos para que la gente venga y pueda verlos y va a estar aquí durante el verano estoy pensando que si podríamos hacer una llamada a los padres de primaria y de secundaria simplemente para notificarles que si les interesa ellos pueden venir a ver los materiales de matemáticas cuando estén disponibles y podemos darle el lugar y el horario ¿hay algún otro comentario o pregunta? entonces muy bien muchas gracias están haciendo muy buen trabajo gracias ahora pasamos al artículo G disculpe H3 y este esta es la actualización del proyecto Pathway de inglés en artes de lenguaje el doctor me gustaría invitar a Dovis Zennius que es el especialista de maestros de inglés y también me va a acompañar el señor Tim Endorf de UCSB antes de comenzar quiero decirles que el paquete que tienen el paquete que tienen solamente está de un lado la intención era de que fuera de dos lados desafortunadamente descubrimos que la mitad de las diapositivas no aparecen en el paquete disculpe pero supongo que todo esto va a estar adjunto en la orden del día en línea para poder obtenerlo sí 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 lo va a estar muy bien gracias quiero dar un poco de información antes de presentar hemos estado trabajando en los artes del lenguaje en inglés en los últimos dos años en nuestra transición en la preparación y transición para los estándares académicos comunes una de las cosas que hemos descubierto aquí como personas que trabajamos en el distrito es la sección de escritura entonces en el common core que son los estándares académicos comunes hay tres categorías la narrativa escritura narrativa escritura en donde se explica y luego la escritura argumentativa y en esas tres categorías la argumentativa es la más la que sale más hemos estado viendo eso y haciendo trabajo con respecto a esas exigencias pero me gustaría agregar también como un veterano 16 años de maestro de inglés durante mi trayectoria de ser maestro la enseñanza de escritura es lo más exigente para ser maestro es algo muy difícil de hacer es muy importante pero es difícil una de las cosas que yo pienso como profesional es que es una cosa decir que uno es maestro de escritura y otra cosa es hacerlo y es exigente y es difícil y es difícil hacerlo correctamente entonces muchos de nuestros maestros opinan lo mismo hemos tenido estas conversaciones en los últimos dos años y ahora tenemos los estándares académicos comunes que nos exigen estas cosas y lo que tenemos es el paisaje y con este paisaje de lo que es la enseñanza de la escritura y los estándares académicos comunes aquí sale y gracias a lo que había visto el superintendente que nos dio la oportunidad de apoyar a los maestros de inglés del distrito y están enseñando la lectura con un enfoque en la escritura académica y esa oportunidad se le llama el proyecto Pathway I3 y este esta es una asociación con el distrito escolar y el departamento de escritura de UCSB entonces ¿qué es? es un esfuerzo profesional que recibe fondos del departamento de educación del departamento de educación de los Estados Unidos y esta beca se enfoca en mejorar la lectura y escritura de estudiantes de secundaria especialmente de estudiantes que están aprendiendo el inglés entonces vamos a ver ¿qué es el desarrollo profesional? este desarrollo profesional se enfoca en las estrategias cognitivas de la lectura y la escritura entonces cuando esto surgía y yo estaba hablando con los compañeros de trabajo y siempre teniendo en mente cuáles son las necesidades y yo dije esto va a ser una cosa nueva como según lo novedoso que va a resolver todos nuestros problemas y comencé a verlo de una forma más profunda y lo que me gusta de ello es que se alinea con el trabajo que hemos estado haciendo en los últimos tres o cuatro años el modelo que estamos usando de estrategias cognitivas y las investigaciones que estamos usando no son nuevas han estado presentes por mucho tiempo pero mi preocupación es de que no quiero que los maestros digan no vamos a usar nada de lo que habíamos aprendido anteriormente entonces estamos diciendo esto no es algo nuevo simplemente es una herramienta más que ustedes pueden agregar para poder enseñarle a los niños sobre la lectura y entonces es consistente con lo que hemos hecho anteriormente y los maestros con este desarrollo profesional van a aprender cómo enseñar a los estudiantes y cómo usar las estrategias cognitivas entonces esto incluye como el usar el conocimiento anterior fijar metas hacer resumen y ir revisando el significado entonces aquí en esta sala vamos a decir aquí tenemos varias personas que pueden leer y escribir y tienen algunas destrezas naturales pero los estudiantes que tienen destrezas más bajas entonces tenemos que desarrollar esas destrezas que forman buenos escritores y lectores entonces tenemos que decir aquí vamos a recomendar que tengas una meta o vamos a revisar el significado todo ese tipo de cosas y todo esto va a ser en orden se va a presentar en orden para que los maestros puedan reforzar estas cosas y los estudiantes puedan decir entonces estas son las cosas que los buenos lectores y escritores hacen y puedan ellos practicarlas entonces este desarrollo profesional sigue las mejores los estándares de mejores prácticas y es sostenido los maestros que están participando en esto van a tener 46 horas cada año durante dos años y van a tener una combinación de días completos y también de reuniones después de clases para completar las 46 horas y este desarrollo profesional es parte de su trabajo es voluntario y ya cuando los maestros se apunten para esto ellos van a recibir una compensación y se van a cubrir sus gastos y ahora Chen va a hablar sobre las investigaciones gracias 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 miembros de la presidirectiva gracias por trabajar en este proyecto un gusto de estar aquí voy a hablar un poquito de la investigación para que reconozcan que estamos haciendo investigación y dando desarrollo profesional para eso nos conseguimos para asegurarnos de que el desarrollo profesional tenga un efecto positivo que se ha visto en otros lugares cuando se ha hecho con el contenido de este desarrollo profesional el proyecto UCI ha desarrollado esto a través de muchos años hemos estado trabajando juntos en los últimos 15 años mi colega hizo el trabajo temprano en Santa Ana Unified School District el dinero nos permite tratar de duplicar esos resultados en asociación con este distrito las investigaciones experimental vamos a tener maestros que van a estar recibiendo este desarrollo profesional y otro grupo de maestros que no va a estar recibiendo eso en dos años lo que no lo reciben en primeros dos años lo van a recibir en el año 3, 4 la investigación es solo por los primeros dos años este va a ser al azar y va a ser experimental y estamos reclutando maestros para participar voluntariamente la información que vamos a conseguir es antes y después de lo que están escribiendo antes y después muestra de lo que están escribiendo son exámenes de papel y lápiz o papel y pluma esta administración temprana tuvo resultados voy a decir una de las cosas que vimos mejoramiento en Santa Ana Unified School District en varias cosas vimos mejoramiento lo que me impresionó más para mí el examen de secundaria para salir de la secundaria en el estado y que pasaron que pasaron en los estudiantes de Santa Ana y Pathway los estudiantes de Pathway fueron estudiantes que estuvieron con los maestros que recibieron desarrollo profesional vimos vimos un resultado muchos estudiantes han estado en estos clases de Pathways por muchos años cuando dice en su totalidad en Santa Ana Unified School dice bueno se separaron los estudiantes que fue la cantidad de estudiantes tiene una idea de la cantidad de estudiantes no, no sé puedo averiguarlo y para más información puede otras personas saben de esto verdad para las cifras para la cantidad de estudiantes en el examen para salir de la secundaria también vimos en nuestro propio examen antes y después subió como del 50% al 75% en un año aumentó esto de septiembre a mayo aumentó eso siguieron a estos estudiantes muchos estudiantes fueron a colegios locales los estudiantes que estudiaron en Pathway lo más probable es que van al colegio siguen al colegio no ustedes la habilidad puede escribir aumentó y persistencia también y los estudiantes pueden hacer mejor y seguir con persistencia seguir insistiendo específicamente hablar del trabajo en Santa Ana están haciendo están trabajando con Anaheim School District y algunos de estos trabajos la investigación en realidad de Carroll y el proyecto UCI fue tan buena este trabajo se aceptó eso el Departamento Federal que esto indica que funciona se le animó para reaplicar para los siete estudios que recibieron dinero esto fue el único de alfabetismo porque tuvo impacto en los que está repitiendo en inglés este quiero hablar de quien está involucrado en I3 hay tres personas en consorcio de cuatro sitios y cuatro distritos asociados y pueden ver los otros distritos aquí que están trabajando con nuestros proyectos en otros lugares también una red de que hace su asolamiento de escritura podemos hablar de eso podía hablar de eso pero yo también tenemos un evaluador externo también están asegurando que nosotros que no estemos escribiendo información que no debe ser no tiene T somos una red de asedio profesional que trabajamos con con maestros y tenemos pasión para mejorar para mejorar la escritura de los estudiantes y mejorar mejorar las condiciones de institución para todos empezamos tenemos 36 años es un componente clave que tenemos nosotros hay 190 sitios en la nación 17 en california todos basados en una universidad y en escuelas públicas también es vamos a desarrollar y más particularmente localmente Tim soy yo el director también parte del equipo de liderazgo está Amy McMillan una maestra en Godito Valley Junior High y Greg Rainey también en Ventura High School Nicole Sean que director él se va encargar de la logística no es más esos los tres pero los cuatro de nosotros todos los maestros con quien hemos trabajado son como 500 maestros en los 36 años y han estado filiados a nosotros y que para dar un resumen de lo que lo que tenemos aquí es desarrollo una oportunidad para el desarrollo profesional para aceler la la habilidad de la escritura de los estudiantes y la lectura de los estudiantes para prepararlos para tener éxito cumplir con los estándares preparados para el colegio y una carrera y también que se acerquen más y se aproximen a la población en general de los estudiantes así quiero darles gracias a Tim y Thomas por su devoción a una cosa muy importante una estrategia muy importante algunos de los 500 maestros a lo mejor ya son superintendentes se convirtieron algunas personas son esposas de un miembro de la vice directiva una cosa rápida pregunta rápida aplicación para I3 y UCI UC Irvine es tenemos un subcontrato con la universidad como cálculo cuántos estudiantes van a estar involucrados en este estudio en esta investigación en su total tenemos capacidad para 240 maestros que se me pueden ayudar con la matemática calculamos que van a ser 115 mil estudiantes que van a ser afectados con esto cuarta parte de 115 mil menos como un poquito menos de 30 mil algo así más o menos gracias bueno creo que los resultados en santanás se vieron prometedores me interesa a ver cómo lo van los otros y cómo se ve para nuestro distrito y aprecio el trabajo que le han hecho como yo trabajo en UCSB tuve uno de los maestros que me mandó un mensaje que me dijo que esa maestra que tenía lonche de 12 a 1 y que quiere contarse conmigo entonces anticipo ver su reporte otra pregunta en términos de que tan seguido vamos a recibir información a este nivel que está pensando según según la mesa selectiva según lo que quieran vamos a tener información del primer año del examen en junio vamos a tener examen anterior y examen después entonces podemos proveer eso en junio ok tengo curiosidad que es el proceso que es el costo al distrito que le cuesta al distrito es parte de nuestro plan el cap no es parte el cap y no le cuesta nada al distrito gracias doctor nuestro maestro a nuestro maestro se le van a pasar se le va a pagar por participar si es de una concesión de dinero entonces se le va a pagar a nuestro maestro de ese dinero mi patrona de la biblioteca es graduada de script creo que esperamos todos que hace tan gran diferencia para nuestros maestros no me puedo imaginar que no vamos a tener éxito entonces tengo curiosidad de ver eso de ver eso obviamente está bajo duro que hace y vemos vemos lo que lo que batalla nuestros estudiantes así que va a ser gran diferencia para nuestros estudiantes así que gracias muy bien entonces por último en la orden del día de conferencia H4 discusión sobre el libro de información sobre preparatorio y catálogo de cursos para el 2014 2015 del distrito escolar unificado de Santa Bárbara el doctor va a repasar esta información bueno este libro de información y catálogo se desarrolló en el 2013 2014 anteriormente se hacía cada escuela hacía su propio el catálogo ha sido actualizado con información actual y el propósito de este catálogo es para que las familias puedan seleccionar los cursos que son mejores para sus hijos y es muy importante cuando están seleccionando cursos en la preparatoria y el catálogo va a contestar ciertas preguntas qué cursos se requieren para la graduación cuándo va uno a tomar cada curso requerido cuáles son los intereses que tiene uno en las áreas que uno desea desarrollar qué cursos son mejores para eso entonces estas son las cosas que vamos a contestar con este catálogo entonces ahora si tienen alguna pregunta bueno pues en esta versión actualizada se ve muy diferente hay alguna pregunta o comentario señora Idelson yo participé mucho en esto entonces les doy elogios al doctor Drury y Kerry Martin por todo su trabajo en esto yo vi todos los niveles de correcciones y les agradezco que integraron muchas de esas cosas creo que es tan importante que la guía para los padres y estudiantes cuando vemos este documento ahora básicamente explica cada curso en detalle y con precisión y cómo es que reúne los requisitos de la AG qué área todavía hay mucho trabajo que hacer como el doctor Drury indicó ahora las cosas se están notando un ejemplo creo yo sería algo que se me hizo interesante cuando vemos el área del arte que sería página 57 y sé que algunas de esas cosas se han desarrollado con el tiempo pero en la página 57 tenemos la cerámica 1,2 y no veo motivo por el 1,2 y también color y diseño 1,2 y no muestra que se divide en diferentes semestres como este tipo de cosas cuando vemos esto cuando vemos la lista de AG y vemos la lista de cursos y vemos cerámica 1 y 2 y luego vemos alguna otra escuela en algún otro estado no tienen 1,2 y preguntas como estas creo que al tenerlo todo esto hecho con precisión para que nos sirva aquí en nuestro distrito ahora podemos preguntar que es aprobado de AG y que curso no es entonces todo esto es muy bueno entonces les agradezco todo el trabajo pues yo le agradezco a la señora Idelson porque como ella viene de otros distritos que ella entienda que las diferentes escuelas tienen diferentes programas y fue difícil necesitábamos una perspectiva de los padres que han estado en este sistema para que aclararan algunas de las cosas que eran confusas pues no es sencillo creo que muy seguido en nuestro distrito los padres hacen preguntas me preguntan a mí o a mi esposo me preguntan deberíamos de contratar a un consejero de la universidad porque a veces hay mucha confusión y creo que aquí está mucho más claro el tener la explicación de las academias la educación tecnológica laboral todo eso está muy bien esto lo vamos a volver a ver o esta nada más es un artículo de conferencia me gustaría obtener una copia una copia impresa como era lo último aquí en la agenda entonces casi no tuve tiempo para poder repasarla ¿cuándo le gustaría recogerla? mañana o pasado vamos a tenerla para usted aquí el día de mañana en el desarrollo de todo esto se consideró encontrar diferentes maneras de actualizar este este catálogo sí como dijo la señora es un trabajo en proceso aquí lo más importante es poder dar información a los consejeros para que puedan ver línea por línea y también anticipar qué es lo que opinan o piensan los padres cuando vean esta información y mantenerla actualizada entonces tenemos mucho trabajo por hacer esperamos que podamos comenzar este proceso tan pronto como en agosto las clases comienzan en agosto entonces esperemos que el próximo año escolar podamos mostrar una copia una versión aún más clara veo esto como como un tipo de biblia para las familias que no siempre tienen el nivel de experiencia de tener varios niños que ya han pasado por el sistema como la señora Eidlsen y así ella puede ayudarle a sus hijos a progresar en su educación para algunas familias no tienen esas experiencias entonces para ellos va a ser este documento como una biblia ha habido algún tipo de plática sobre cómo es que lo van a se lo van a dar a las familias o cómo van a hacerles saber a las familias que este documento está disponible sí vamos a hacer varias copias impresas para distribuirlas en las preparatorias pero siempre siempre va a estar disponible por internet y la meta es de que vamos a traducir al español entonces queríamos tener este documento más o menos completo al 90% y luego vamos a pedir que se haga la traducción al español y ya cuando vayamos continuando con el mejorarla vamos a hacer los mismos cambios en la copia del español a mí me gustaría recomendar que esto que este documento se les entregue en los comités del ILAC especialmente en la primaria los padres tienen que saber y tienen que prepararse temprano simplemente o sea como mi propia experiencia a mí me hubiera gustado tenerlo y dárselos a las familias en la secundaria yo no en mi familia no tuve personas que me pudieran decir qué es lo que tenía que tomar durante mis mis años en la escuela entonces creo que entre más pronto tengamos la oportunidad de entregárselos a los padres para que ellos puedan comenzar a pensarlo sería excelente y creo que sería de mucho beneficio para muchas familias la planificación no comienza en la preparatoria ni siquiera en la secundaria comienza en la escuela en la escuela primaria sí y todavía hay algo de aprendizaje que tiene que suceder a nivel de los consejeros de secundaria que ellos estén pensando en el futuro no solamente los dos años de secundaria y esto les va a ayudar bastante y gracias por todo el trabajo que ha hecho y también a la señora iLUSEN nuevamente el reconocimiento por todo el trabajo yo sé que ha requerido mucho trabajo de muchísimas personas gracias a todos los que participaron en este proceso solamente quiero la aclaración las actualizaciones se van a hacer cada año sí y el proceso comienza en agosto solamente quiero tratar del plazo de tiempo basado en la experiencia de este año queremos comenzar en agosto este año comenzamos y luego dejamos pero necesitamos tener un plazo de tiempo más fijo para reunirnos con los consejeros y los subdirectores y la meta es de que lo tengamos terminado para en enero y así ya los padres tienen la información cuando tengamos los calendarios generales y esto va a estar en línea sí en este momento ya está disponible en internet y traté de buscarlo hace tiempo y no tuve mucho éxito para encontrarlo entonces me gustaría ver que fuera fácil para encontrarlo y cuál es el plazo de tiempo para comenzar a ver esto en español vamos a verlo este año escolar sí vamos a verlo antes del año de que comience el año escolar lo que se ha dicho con esta nueva posición que acabamos de aprobar esta noche de el coordinador de servicios para los estudiantes que están hablando inglés hemos hablado sobre capacitaciones para hacer programas de edu este sería un muy buen recurso para tener en esos en esos talleres porque la cantidad de información es muchísima entonces cualquier programa del distrito que tengamos podemos usar esto como una herramienta o sea esto puede ser que valga la pena todos estos correos que hemos enviado y todas estas reuniones entonces gracias por hacer este trabajo señora si nada más tengo un comentario adicional si pasamos a la página 94 solamente quiero decir que para mí es muy especial que podemos comparar los cursos que son aprobados por el AGE de una forma adecuada y luego los que no son no quiero echarle la culpa a nadie pero si vemos el curso de chicanos en San Marcos ese es un curso que podría ser aprobado por el AGE y el doctor sabe esto y creo que como distrito tenemos una obligación a nuestros alumnos que tenemos que hacerlos entonces se tiene que hacer esto correctamente y esto es muy bueno porque ahora podemos verlo y decir aquí tenemos una deficiencia entonces como servicio a nuestros estudiantes tenemos que corregir esto en la página 92 por ejemplo biología marina en la página ahí al lado derecho hasta donde yo me acuerdo hasta donde yo me acuerdo aquí se dice que es un curso electivo y en sí es área D de las ciencias y vamos si vamos a la página de las escuelas preparatorias en ningún otro lugar dice que está en la área G excepto en la Santa Bárbara High entonces o sea no estoy echándole la culpa a nadie pero solamente estoy diciendo hay que corregirlo entonces al tener todos estos cursos en la misma página nos permite ahora ver las las dificultades entonces hay que corregir eso gracias lo único que me gustaría agregar es que creo que los maestros tienen una obligación de participar en este proceso y tienen una obligación de ver este catálogo y ver que todos los cursos que ellos tienen estén dentro de este catálogo porque uno de mis estudiantes uno de sus cursos no está en este catálogo y ellos tienen que ver que los cursos estén allí y a veces los maestros no ponen mucha atención en esto como por ejemplo eso que Chicanos Teris no es aprobado por las universidades de California tienen que asegurarse de que estén aquí correctamente que estén anotados correctamente y que si son aprobados por los cursos de AAG entonces que lo indiquen y nosotros los vamos a apoyar en ese trabajo y esto ha sido mucho trabajo y seguramente los miembros del público van a dar también sus opiniones con tal de que exista un proceso para dar información y que todos entiendan que este es un trabajo en proceso entonces podemos continuar muchísimas gracias y ahora pasamos al artículo y no tenemos ningún artículo de consentimiento designado para seguir la discusión y luego artículo J próximos eventos algún evento que se acerca bueno entonces futuros artículos en el orden del día señor Heron noté que teníamos una deficiación que iba a haber un taller de educación especial el próximo año escolar y me gustaría sugerir algunas cosas me gustaría saber más sobre los días de de la concientización de discapacidades hablé con Jennifer Griffin o más bien oí que Jennifer Griffin hacía muy buen trabajo y me gustaría que ella hiciera una presentación el otro como se mencionó anteriormente tecnología asistencial las metas en el futuro me gustaría saber qué es lo que queremos lograr en el futuro con la tecnología asistencial tenemos la próxima reunión el 8 de julio una reunión en julio pero tenemos una reunión especial el 22 de julio a las 3 de la tarde y podemos hablar más sobre eso en esa reunión bueno si nadie se opone entonces vamos a